¿Dónde me fuiste? Tú, tú, en la verdad, en la verdad Como me lo prometiste Olvete a la cita, se llama ¿Dónde me fuiste? Adonde yo llegué a tu casa Para la cita que me viste, mamá Olvete a la cita, se llama ¿Dónde me fuiste? Sigue bailando, sigue gustando Ahora buscando y te despido de la piel ¡Fue, Gabriel! ¡Fue, Gabriel! ¡Fue, Gabriel! ¡Fue! Gracias por ver el video.